Ay, yo sé, viejo, yo tengo un sueño más maluco, viejo, un cansancio más raro. ¿No pegaste el lobo en toda la noche o qué, parceiro? No, pues es que lo iba a pegar, viejo, toda la noche desvelado como un búho, viejito. No, es que vos te imaginas yo ponerme de culi pronto allá en Panamá con esos gringos, viejo, prometiéndoles que les voy a entregar al buñuelo. Y ahora que vamos para la finca del Tote, yo no sé, viejo, a mí se me están arrugando las peloticas. Pégate tres plones de estos para que te relajes. Pá, oigan a este otro. Relajes, viejito, eso me da mi paranoia, quedo como una loca ya, a él mejor dicho la en barro, viejo, no, 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 gracias. Calmao, hermano, vamos a ver si es pan de Buñuelo, no pan de Pablo Escobar. El man sí es duro y tiene poder y todo, pero tampoco, hermano, para que estén así aculillados, tampoco. Viejo, yo sé, yo sé que sí, viejo, yo sé. Pero es que nosotros tampoco vamos a ir a decirle cualquier chichí, güey, viejo. Le vamos a ir a contar que nos reunimos en Panamá con unos agentes de la DEA y que fuera de eso ellos se quieran reunir con ellos. Háseme el favor, no, eso no es ninguna maricada, viejo. Hermano, Buñuelo es un man sensato, ¿sí o qué? El man nos va a agradecer antes que lo estemos metiendo al combo, mía. Yo no sé, bien, ¿y qué tal que a él no le suene la idea? Pues si no le suena, pues hasta luego y nos vamos. Y nos vamos, pero amañando, mijo, amañando. ¿Qué tal que él no nos deje ni salir de la finca? Hermano, yo a usted veo muy aculillado a lo bien, de verdad. Si tanto miedo te da, si tantos nervios te dan, pues nada, hermano, yo hablo con Buñuelo, le cuento toda la película y vos simplemente escuchás y ya. ¿Verdad, vos hablas? Ah, bueno, hijo, no, entonces así sí, viejo. Gracias. Bueno, listo. Te lo puse. Ajá, caballeros. ¿Ustedes qué parcero? ¿Qué más, viejo, cómo estás? Bien. Marito, tenemos una cita con don Gonzalo. Ajá. Síganme. El patrón los está esperando. ¿Qué pues, muchachos? ¿Qué más, viejo? ¿Qué tal ese viaje? ¿La carretera? ¿Mucho tráfico o qué? No, eso estaba despejadito, hermano, eso estaba solo, ¿sí o qué? Estas carreteras muy bonitas, hermano, ¿sí o qué? Ah, eso sí. Sí, muy bonitas. Pero no tan bonitas como su señora esposa. Me le manda muchos saludos a la dama. Dígale que por aquí se le admira mucho. Muy lindas las fotos de la revista. Pero ojalá las próximas fotos sean en vestido de baño, ¿no? Sí, señor, yo le digo. Y vos, ¿qué anestesia? Tiempos inverte. ¿Te acordás? Hace tiempo que hicimos ese par de vuelticas. Claro que en esa época tenía pelo, ¿no? Sí, sí. Sí, Diego, siempre es que hacía un tiempo no nos veíamos. Sí, bueno, señores, que pueden interrumpirlos, pero yo creo que al grano, ¿no? Sí, Patacón tiene toda la razón. A ver, muchachos, suficientemente he visitado. Cuenten, a ver, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué me necesitan? ¿Me van a proponer una vuelta bien elegante o qué? A ver, vio, Ñe, lo que pasa es que... Eh, pues este man y yo... A ver, veníamos a... Pues veníamos a proponerte algo, ¿sí, o qué? Escupí, pues. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que, ¿qué? Es que, este... A ver, contale, contale anestesia ahí que el vio, Ñe, está aquí, escucha. A ver. No, no, vio, contale vos, es que no pasa nada, vio, contale. Hacéle que estamos en confianza, ¿sí o qué, vio, Ñe? A ver, contale cómo te fue con los policías de la DEA allá en Panamá.